Ahora, con todos los planes Claro desde 450 pesos, hablar es gratis e ilimitado a todas las compañías. Comparalo con tu plan. Bienvenidos todos a Claro. Fá todo lo que le falta a cualquier equipo cuando pierde. Nos faltó jugar mejor que el rival, que nos superó y nos ganó bien y hay que felicitarlo. Así lo vimos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, lo digo literalmente, porque no estoy haciendo un análisis de lo que estuvieron en el campo como para que se pueda pensar que es la única responsabilidad. Esta derrota no nos lleva a perder ese punto de vista. Creo que a través de mucha propagación física hicimos unos primeros 20 minutos parejos, pero después nos supimos aprovechar los problemas que evidenció Francia en su última línea con varias pelotas que cruzaron por el área. Y bueno, después se puso en ventaja. Son detalles de los partidos que pesan mucho en un partido por cuarto de final. Y en el intervalo hablábamos del tema, no pudimos solucionarlo los primeros minutos, por eso vinieron cambios, a ver si con un cambio de hombre se mejoraba. Pero más allá de que se hizo el esfuerzo, se dejó todo. En eso no hay ninguna deuda de estos muchachos. Pero Francia controló bien las situaciones del partido. Y ya cuando quedamos 0-2, era mucha ventaja en el marcador. Y bueno, no encontramos las soluciones. Y repito, reconozco que el rival jugó mejor. No aprendemos nada, porque ya aprendimos, hemos perdido mucho nosotros. Y hablar de que esto, de la supremacía del fútbol europeo, todavía no se sabe quién es el campeón. Vamos a ver si es europeo. Me parece que es desconocer lo que es la realidad del fútbol. Histórica, económica, infraestructural. Y por ahí viene la cosa. Bolivia no tiene el poderío de Alemania. Ni Uruguay, ni el de Inglaterra. Entonces, no me haga una pregunta a mí que se contesta sola. Lo extraño son otras cosas. Cuando los resultados se dan, como se dieron históricamente, muchísimas veces. Así que no vamos a tomar este partido como referencia, que contradía todo lo que venimos haciendo desde hace 12 años para poner Uruguay en el concierto del fútbol importante. Ahora, si me dicen que por perder este partido ya eso no sirvió para nada. Me parece que no se entiende mucho la cosa. Yo le digo lo positivo, lo que venimos intentando de hace tiempo y de vez en cuando logramos, hemos logrado algo. Lo único que se terminó fue un sueño. Pero después que se termina este mundial, van a venir partidos de preparación, una Copa América, el inicio de una nueva eliminatoria. Y así como se termina un sueño, van a venir otros. Y hay que perseguirlos y hay que tratar de concretarlos. Esto es así. Las derrotas en un país de gran cultura futbolística como es Uruguay, se tienen que sentir. Es lógico que tiene que ser así. Pero después llegará la hora de considerar otras cosas. ¿De cuántos equipos de esos que decíamos, de la elite del fútbol mundial, se fueron antes que nosotros, por ejemplo? Quiere decir que duele, pero no... Creo que ni siquiera tenemos el derecho a ser dramáticos, porque quizás nuestra realidad es esta y en esta oportunidad la podemos superar. Esto de los partidos de jugar a morir, entre comillas, es así. Es una cuestión de detalles. El primer gol ese fue un detalle. Hacía no sé cuánto que nos los hacía. Goles de desaposición. Pero alguna vez ocurre. Y cuando uno comete un error hay que buscar soluciones colectivas y tratar de remontar la cosa. Y hoy no pudimos. No pudimos. Porque en el día de hoy, que era cuando se jugaba el partido, o se jugó el partido, el equipo rival hizo mejor las cosas. Yo la veo por ese lado. Nada más. Yo conozco pocos casos, en ninguna federación, que el entrenador decida quién es el entrenador y cuándo tiene que trabajar. A mí hoy se me terminó el contrato. Y no voy a hablar del tema. Evidentemente porque no me corresponde a mí. Las organizaciones están ahí para quien las quiera ver. Nunca me gustó hacer lobby ni nada por el estilo. Y creo que diría el sentido contrario a todo lo que hemos propugnado. Y una declaración en cualquier sentido, podrá generar materia prima para los periodistas, pero a mí lo único que haría sería perjudicarme. Y a la Asociación Uruguaya de Fútbol también. Así que... Esta parte de la actividad se terminó. Pasó lo mismo después del Mundial de Brasil. Y bueno, después hubo posibilidad de continuar. Así que no puedo hacer eso. Y de los goles que nos hacen, de cabeza sí, nos hicieron. Pero nos hicieron después de muchísimo tiempo. Es imposible no recibir un gol o no cometer un error en el fútbol. Y en la vida. Solo se equivoca el que no hace nada. No se equivoca el que no hace nada. Así que yo hoy recibí a los futbolistas y a todos les dije, la mirada era bien alta. Porque de mi parte, ningún reproche porque sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol. Y el intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo. Acá se terminó. Y bueno, como usted dice, me pregunta por qué tiene interés. Yo tampoco sé cómo van a ser las cosas en el futuro. Pero sé que Uruguay va a seguir con su cultura futbolística, con su historia, con ejemplos de lo que se ha hecho últimamente para que pueda seguirse. Porque yo creo que hay muchas cosas positivas. Y no quiere decir que la tengamos que hacer necesariamente en lo que estamos ahora. Parece que son cosas indiscutibles. Así que me tiene muy tranquilo esto, más allá de que tengo tristeza por no haber podido concretar lo que soñábamos. Eso es parte de la privacidad de la selección de Uruguay. Yo no hablo con mis jugadores para venir a contarlo acá. Todo mismo que no fue un gol muy común. Pero Fernando Mulera ha sido un sostén de todo este proceso de trabajo. Y jamás me voy a lavar las manos con ningún futbolista. Así que discúlpeme, pero de ese tema solo lo hablo en el vestuario y con Fernando Mulera. No necesariamente con nosotros. La gente es la que tiene los sueños. Toda esa gente que ahora está choqueada porque se había hecho una ilusión muy grande y no se concretó en un país futbolístico. Como dice una ocasión, que crezcan nuevos sueños siempre. La canción de pareceres. Y de eso se trata. No se termina nada. Por suerte el fútbol y la competición en los campeonatos mundiales tiene una continuidad. Se queda cada cuatro años. Más allá de algunas ideas de este grupo de U18, U19, no sé qué, de los grandes equipos de Europa que quieren competir con los mundiales. Pero ninguna actividad humana en paz convoca a tanta gente como un campeonato del mundo. En los estadios, detrás de los televisores, por todo tipo de medios de comunicación. Es una fiesta. Y nos tenemos que mirar después que pase los sentimientos de esta desazón, como eso. ¿Dónde estuvimos? ¿De lo que participamos? Hoy perdimos. Pero ya parece que los cuatro partidos consecutivos que ganamos ya no nos sirven. Entonces tratamos de hacer las cosas en este mundial de buena manera. Pero hoy nos encontramos con un rival que nos superó. Y bueno, hay que reconocerlo y hay que felicitarlo. No hay otra cosa. Ya no podemos hacer nada por este partido. Entonces, lo de los nuevos sueños, eso porque la gente va a querer ver otra vez a Uruguay en una Copa del Mundo. Que no es fácil. Pero hay que valorarlo en su justa medida. El solo hecho de participar ya es algo importante. Y después, en algunos momentos de este pasaje que tuvimos por el Mundial, el mundo reconoció ciertas cosas porque saben lo que somos como país. Sobre todo en el aspecto demográfico. Y que todas las cosas nos cuestan un poco más que en otros lugares, como en el caso de Francia, Alemania, Inglaterra. Y esto es fútbol. Y como el fútbol es el deporte que le da más oportunidad al más débil frente al más fuerte, entre los deportes colectivos, puede pasar lo que ha pasado en este Mundial. Partidos muy parejos, resultados sorpresivos, que nadie los esperaba. Una Alemania que se va en la primera ronda. También lo de Argentina. Y bueno, no es para comparar y mitigar un poco la desazón que tenemos. Es simplemente para decir que en un Mundial se viene a participar, tratar de dar lo mejor, pero jamás se sabe el camino que se puede hacer. Y en alguna oportunidad, a mí me ha tocado en algún Mundial, tener un camino peor que este, si se puede llamar así, desde el punto de vista de los resultados. Nada de esto me conforma, pero tengo que analizar las cosas y valorar lo que nos costó llegar hasta acá y cómo fuimos edificando una posibilidad que no la pudimos concretar. Y hoy era el partido en ese sentido decisivo. Porque si se pasaba este después, el siguiente no era decisivo. Aunque se perdiera. Siempre se seguía. Y bueno, Francia pensó lo mismo y lo consiguió. Y esto de fútbol es así. Así que no me merece ninguna reflexión especial ni tiene que ver cuando hablo de los sueños. que yo tenga nuevos sueños con la selección. Para mí es un orgullo haber sido entrenador de la selección. Nada puede dar satisfacciones como dirigir la selección de un país. Y he tenido satisfacciones a nivel de clubes en muchos lados, en muchos países. Pero así como le digo a los futbolistas, ustedes en los equipos que juegan fama, prestigio, juegan a alto nivel, se fortalecen, evolucionan, maduran. Pero hay cosas que solo se lo puede dar su selección nacional. Porque ahí defienden el sentimiento de un país. Y hoy creo que lo hicimos. Estoy convencido. Quizás no de la mejor manera y por eso no pudimos ganar.